Puerto Rico, otra vez, nos huimos, salsita nueva. Hoy fui oquero, me canto a todos mis hermanos, yo que nací aquí en el pueblo de Rigo, esa y santa bella, que comparada con las demás, brilla como una estrella. Puerto Riqueño ya soy, le presento donde quiera, patinadores de mi gente y de mi linda bandera. Es una isla tan pequeña, hay que apreciar, nos enseñar, conocimiento de mi cultura, donde nacieron grandes figuras, conocimiento de mi cultura, donde nacieron grandes figuras. Y aunque nací aquí, yo canto solo para esperar, yo soy Boricua de raza y le presento donde quiera, y aunque nací aquí, me considero de ella, yo soy Boricua de raza y le presento donde quiera. Yo soy Boricua de raza y le presento donde quiera. Vaya, para mi gente linda. Puerto Rigo. Vaya, para mi gente linda soy, aunque nací fuera de ella. Y como soy el jibarito loco de contento, aquí me siento, soy jibarito de raza. Vaya, para mi gente linda soy, aunque nací fuera de ella. Son bomba y cuena, son ritmos pípicos, que represento donde quiera. Claro que sí. Ja, ja. Representando a la isla más bella. Yeah. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Soy Boricua de raza y le presento donde quiera, y así me siento, aunque nací fuera de ella. Y ella, aunque no nací en Puerto Rico, soy marico a ciento por ciento. Me lo dijo mi madre, y así me siento. Colombiano y los adorciono por igual. ¡Oyelo! Esto sigue. Y sigo defendiendo mi cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!